Dos ojitos para observar Un espacio feliz que te envuelve de paz Donde nada te roba la tranquilidad Donde todos son amables Muy dentro de ti tienes la llave Tú, construyes un lugar especial Tú, no dudes, todo puedes lograr Tú eres imaginación Eres arte y eres voz El color en tu interior Pintará un mundo mejor Necesito lo mismo para jugar Un lugar donde juntos podamos soñar Niños, niñas que son fuertes Compartiendo el mundo tan valientes Un espacio feliz que te envuelve de paz Donde nada te roba la tranquilidad Donde todos son amables Muy dentro de ti tienes la llave Tú, tú, no dudes, todo puedes lograr Tú, eres imaginación Eres arte y eres voz El color en tu interior Pintará un mundo Tú, el color en tu interior Pintará un mundo mejor Tú, 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 tú Eres arte y eres voz El color en tu interior Contará un mundo Tú El color en tu interior Contará un mundo mejor